La inseguridad en nuestras calles es preocupante cada vez más en nuestro distrito. Jóvenes que habían tenido una riña en la discoteca Damaris persiguieron a una persona y al no encontrarla rompieron las lunas de las puertas y ventanas del pasaje María Parado de Bellido en Asovicen. Nosotros estábamos descansando como todos los sábados y se escucha que rompe la luna de mi puerta entonces hemos salido con mi esposo y había una trompeadera. Según dicen que hay un chico que lo han estado correteando y como se ha escondido en su casa no han sabido cuál ha sido la casa, han comenzado a reventar todas las lunas. Yo pensé que era con un fierro pero dicen que es con revólver, no estoy segura. Pero ya también ya estamos cansados. Díganme usted que por alguna equivocación ingresen a mi casa, ingresen y nos hagan algún daño a mí, a mi esposo, mi bebé. ¿Qué puede pasar? ¿Quién nos va a pagar esa vida? ¿Cuántas personas hay en su casa, señora? En mi casa es mi esposo, yo, mi bebé y mis dos hijos. Señora, usted señala que esto no es la primera vez que sucede, sucede casi todos los fines de semana. Todos los fines de semana por la discoteca que toman en el parque, comienza la trompeadera, pasan por acá reventando botellas, no nos dejan dormir. Incluso le hemos dicho a su mamá del muchacho, la señora es inquilina, no es dueña, deberíamos de buscar al dueño para hablar con él y explicarle lo que está pasando. Porque nosotros también necesitamos descansar. Nosotros somos personas que trabajamos, cocinamos y necesitamos nuestra tranquilidad. Yo no sé, si los otros vecinos no quieren salir a declarar, ya ese será problema de ellos. Pero yo lo hago por la tranquilidad de nosotros y porque, dígame usted que si hubiesen ingresado a mi casa. Para Sábado de Gloria hemos estado hasta un poco más tarde. La cosa es que a estos chicos los han sacado de la discoteca. Hasta donde yo sé por qué ayer ha venido la mamá de uno de los chicos, los dos son menores de edad. Hay patrullaje integrado, he visto. El patrullaje integrado dio la vuelta también. ¿A quién dio la vuelta? Una sola vez. El serenago es el que ha pasado dos o hasta tres veces. Este el vecino que fue perjudicado, que ha estado durmiendo, ha salido. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Porque a cualquiera le indigna estar descansando en su casa, ¿no? Y que vengan y te rompan los vidrios. ¿Cómo hubiera sido, señora? Eso habrá sido en plan de dos o tres de la mañana, ¿no? Dos de la mañana. Dos de la mañana más o menos. ¿Los muchachos son ya mayores de edad o son menores? Como te comento, son menores de edad. Porque ayer justo viene la mamá de uno de los chicos que ha sido uno de los agraviados, que ha estado hasta en el hospital, me dice la señora, averiguando por aquí, por la esquina, ¿no? Señora, me dice, mi hijo me lo han cortado ayer, yo le digo, señora, me dice, señora, yo le doy previso porque ha venido con un primo mayor, pero viene a la discoteca. Me dicen que de la discoteca lo han botado a mi hijo y que afuera mátense. Me dice la señora, que la señora es una señora del puerto. Me dice, incluso me dice, si ustedes quieren poner una denuncia, yo también voy a aunarme a la denuncia y que vaya el periodismo a la comisaría y que vea que ya hay dos denuncias y dos partes policiales con dos menores de edad. Bien, señora, ¿quiere decir que la discoteca entonces no cumple con la norma que establece y no ingresa a menores de edad? Yo, eso es lo que dan a conocer según los agraviados que los han sacado de la discoteca y que son menores de edad.